F**k, ya sé, la cagué, vente, pa' mi bien, ni quiero, vente, ¿qué hay que hacer? Lleve en billetes, bien flyer, nene, de pariel, nene, f**k, ya sé, f**k, ya sé, f**k, ya sé, f**k, ya sé Te fuiste de viaje, amiga de desmadre, y el post en vectina se cuenta que dice de chingar tu madre Si en mí tú eres nadie, de mí no te olvidas, bebé, puedes ser maleante, por mí te derriten, lo sé Dice mujer, te puse guanita, y los labios fueñita, la piel suavecita Dice mujer, te puse guanita, y los labios fueñita, la piel suavecita Te fuiste de viaje, amiga de desmadre, y el post en vectina se cuenta que dice de chingar tu madre Si en mí tú eres nadie, de mí no te olvidas, bebé, por este maleante, por mí te derriten, lo sé Dice mujer, te puse guanita, y los labios fueñita, la piel suavecita Dice mujer, te puse guanita, y los labios fueñita, la piel suavecita Dice mujer, te puse guanita, la piel suavecita, 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 Ah, 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 ah